¿Y en qué se da cuenta usted que es salvo? Sencillo, hermanos. Que ya no somos de este mundo. Que no somos practicantes de pecados. Eso es el salvo, y listo. Seguro. Los que nos atropelló el mundo y el diablo, lo que es al diablo y al pecado, ya le cargo una bronca muy impresionante. Porque en mi adolescencia me trataron muy mal. Muy mal. Y me arrastraron por donde se les dio la gana y me pusieron a hacer todo lo que ellos quisieron. Porque me daban órdenes y yo no podía decir que no. Hasta el día que Cristo vino y salvó mi vida. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos se identifican con eso. Y si alguno no se identifica con esto, aquí está el Salvador. Se llama Jesucristo. Se llama Jesús, el de Nazaret. Él es grande y maravilloso Salvador. La condición en la que nos encontró el Señor, hermanos. Jesús, nos encontró muertos. Aquí no había ningún vivo. Muertos nos encontró el Señor. Bueno, gracias a Dios porque nos encontró el Señor. Seguro. Gloria a Dios. Nos encontró pobres. Pobres como la cucaracha. Perdidos. Embolatados. Más embolatados que el hijo de la llorona. Extraviados y dispersos. Éramos enemigos de Dios. Oh, mire, hermanos. Éramos enemigos de Dios. Éramos esclavos. Ciegos. Desnudos. Desventurados. Desgraciados. Pero hoy tenemos gracia. Gloria a Dios. Por gracia soy salvos. Por medio de haber creído. Por medio de la fe. La gracia es un regalo que quiso Dios y donde se manifestó la misericordia nos dio el Señor un regalo. Que es la gracia. Gloria a Dios. Y en la gracia para ser salvos hay que creer porque se salva uno se salva por la fe. Gloria a Dios. Y la fe es la certeza de que existe un ser superior a todas las cosas. Creador de todo. Creador de los seres humanos. Un ser espiritual a quien nosotros humanamente no hemos podido ver pero la gracia la misericordia y la fe un día le veremos tal como él es. Un aplauso para él. Gloria a Dios. La fe nos ha llevado a contemplar a veces hemos llegado a un éstasis donde hemos llegado a contemplar la gloria de Dios y yo pienso que cuando yo llegue allá tal vez me vaya a acordar que algún día lo llegué a ver y lo pude percibir con su presencia gloriosa porque eso siente una persona cuando entra a esa dimensión cuando se sale como de este mundo cuando se sale como de este cuerpo y entonces se conecta con esa gloriosa presencia de Jesús de Nazaret y uno se vuelve para esta tierra y llega con una si me disculpan la expresión como con una imagen con un pensamiento con un rostro grabado en esa mente así como cuando uno va por alguna parte Dios me mostró a mí caminos y personas años después las llegué a ver cuando él me llamaba a este santo ministerio tuve y llegué a ver pero si yo lo llegué a ver le llegué a decir estas palabras este camino por donde voy unas trochas unos caminos yo los había recorrido ya porque Dios me los había mostrado adelante inclusive la iglesia de la pilastra Dios me hacía años me la había mostrado ay que el Señor nos ayude pero hacía tiempo el Señor me ha mostrado y me ha mostrado otras cosas que todavía me faltan por mirarlas pero así es el Señor con nosotros Él nos ha mostrado la patria celestial a través de la Biblia la palabra de Dios e imagínese un mar de cristal oiga imagínese calles de oro imagínese una Jerusalén celestial con mucho más arquitectura mucho mejor diseño que la Jerusalén actual muchos hasta queremos ir claro que si algún día se me presentara esa oportunidad tendría que orar mucho al Señor si me da permiso porque tengo un testimonio a mí me evangelizó el Señor siendo el más vulgar de mucha gente me dijo el Señor que me iba a llevar a Jerusalén gratuito por eso yo estoy seguro de esta salvación hermano Dios me dijo que me iba a llevar a Jerusalén gratuitamente y entonces por eso me iría para otra parte entonces hermanos muerto estábamos porque el Señor no vino a buscar a justos él no vino a salvar a justos él vino a buscar los perdidos y mire como nos halló Efesios capítulo 2 y el texto 1 él os dio vida él él se llama Jesucristo se llama Jesús él os dio vida gloria a Dios a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados amigo una persona que comete pecado es porque está muerta muerta espiritualmente y el que comete delitos pecaminosos ataca la santidad de Dios porque Dios es santo y para invocarlo a él y para adorarlo a él necesita ser de él si no es de él es una mentira alabanza de los hombres no recibo dice el Señor porque a Dios se adora en espíritu y en verdad gloria al Señor gloria a Dios y también el que adora a Dios la alabanza hemos sido salvos para alabanza pero la alabanza tiene un paso más adelante cuando la alabanza se convierte en adoración cuando la alabanza se convierte en adoración es cuando se conecta la criatura con Dios y hay una respuesta ninguno que adora a Dios se queda sin respuesta algo se siente la criatura algo siente cuando adora a Dios yo estuve conversando con un pastor indígena y él me comentaba que cuando el papá de él conoció el evangelio así semi desnudo y todo y dice que que se subía a una piedra y se concentraba algo así como que cerraba los ojos y con el estilo nativo empezaba a y dice que pasaba rato con ese murmullo pero cuenta el hermano que hoy es pastor dice hermano uno había en algún momento se sentía que la gloria de Dios caía sobre ese lugar donde estábamos y allí en la arena de la orilla del río y él en esa piedra adoraba a Dios con ese murmullo o sea su mente estaba puesta lo que alguna vez utilizó en el satanismo utilizó para adorar el agua el sol ahora estaba viendo la gloria de Dios gloria a Dios y con ese mismo estilo entonces ahora estaba invocando el nombre de Jesús gloria al Señor Jesucristo entonces Jesucristo nos encontró muertos muertos en delitos y pecados pero él nos dio vida y los que estamos aquí estamos vivos gloria a Dios gloria a Dios aleluya vivos por la gracia y la misericordia de Dios así que estar acá no es una casualidad hermano amigos el estar aquí no es una casualidad aquí está Jesús quien movió la vida suya para venir aquí hoy nadie viene acá tampoco porque quiere en la misericordia de Dios lo trae porque esa es la obra del Espíritu Santo y estar acá es una tremenda bendición gloria a Dios porque aquí hay sanidad para los enfermos seguro hermano seguro aquí hay sanidad para los enfermos porque aquí está el que prometió que él sana los enfermos al que me dio permiso de poner las manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús el que me autorizó poner las manos sobre alguien para que reciba el Espíritu Santo hablando en otras lenguas él está aquí hasta solamente que lo crea es una bendición estar aquí porque aquí en este lugar está el que da nuevas fuerzas gloria al Señor en un momento a otro si usted necesita algo de Dios aquí está eso no lo puede conseguir en este momento alguien en el parque ni tomando tinto no porque posiblemente en ese recinto allá hay música mundana o se está hablando de otra cosa de algún negocio alguna situación pero aquí estamos presentando al gran Dios y Salvador por eso hermanos cuando usted y yo vayamos a evangelizar nosotros no vamos buscando demonios ni buscando enfermos no el Señor dijo predica el evangelio y después de predicar el evangelio que aparezca lo que quiera pero primero se predica el evangelio porque estas señales seguirán gloria a Dios a los que creen así que el evangelismo de nosotros no es no es ir a buscar enfermos no los enfermos que los lleven para el hospital si alguno cree y quiere que llore por él oramos por él seguro acá donde hay buenos días acá hay endemoniados para orar por él no venimos a presentarle el plan de salvación y si alguno se enoja pues bueno ahí no le ponemos serio también que yo tengo un problema yo bebo a otro bravo y ahí mismo se me sube la anemia a mí gloria a Dios seguro hermanos Jesucristo nos enriqueció éramos pobres hermanos en la miseria en la miseria pero él nos hizo ricos y hay un texto en proverbios capítulo 10 y el texto 22 la bendición del señor trae riqueza y nada se gana con preocuparse seguro hermanos gloria a Dios algunos algunos hemos llegado a creer que tener dinero eso es riqueza y algunos hemos llegado a creer que tener dinero o tener algunas cosas en abundancia que eso es bendición no que equivocación que equivocación porque la bendición más grande es tener a Cristo en nuestros corazones y donde está Cristo no falta nada gloria a Dios donde está Cristo no hay sino tranquilidad y como dice el proverbista mejor es un bocado seco y en paz que donde hay provisiones y muchas discordias gloria a Dios y si se buscara la sabiduría como se busca la plata y el oro oiga porque la sabiduría debe de atarse a nuestro cuerpo la sabiduría debe de ser nuestra compañía permanentemente así búsquela dice y todo el capítulo tres de proverbios se menciona sobre la sabiduría y el principio de una sabiduría es saber realmente quién es Dios si alguien no sabe quién realmente es Dios está muy corto en sabiduría y lo invito a entrar por la puerta de la sabiduría que es conocerlo o a él el principio de la sabiduría es el temor temor no es miedo no señor temor a Dios es ubicarse en Dios andar como él quiere conforme a su palabra eso es temor a Dios porque el verdadero amor echa fuera el temor sea el temor del miedo y usted ve que hay gente que cuando tiembla la tierra hasta un infarto le da porque le tiene miedo a Dios o cuando hace un trueno muy duro se enojó Dios eso es porque esa cobardía está en el corazón porque algo malo tiene si le tiene miedo a Dios realmente no está muy bien conectado con Dios porque Dios es el ser más sublime estar cerca de Dios es estar más tranquilo que cualquier cosa hermanos gloria a Dios los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no tambalea que no lo hace mover nada sino que permanece firme gloria a Dios y aunque vengan vientos y que venga borrasca como aquel que construyó la casa sobre la roca ahí no pasará nada puede venirse los vientos como quiera pueden venirse lo que quiera de este mundo pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante gloria a Dios Jesús nos encontró a nosotros primera segunda Timoteo 1 9 pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras aquí nadie es capaz de vivir la vida cristiana si no es por él sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del conocimiento de los tiempos el Señor nos halló a nosotros yo no los elegí a vos ustedes perdón no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes dice el Señor así que aquí estamos porque el Señor es bueno gloria a Dios hermano aproveche esa oportunidad amigo aprovecha esta oportunidad que Dios hubiera podido elegir esta noche al Señor alcalde a sus concejales a los magnates o algunos reconocidos y si él quiere se los trae para acá y los pone a oír la palabra y aquí nosotros no tenemos que oh bienvenido señor alcalde no de malas aquí el único bienvenido se llama Jesús de Nazaret de malas es un sinvergüenza que tiene que oír la palabra de Dios y arrepentirse si quiere ser salvo así y nosotros estamos como muy acostumbrados a rendirle culto a la gente no señor predica la palabra que la palabra es poder y la única que limpia es la palabra de Dios así que uno no se limpia acá por venir no señor se limpia por oír la palabra de Dios gloria al señor no nos limpiamos por cantar no señor por oír la palabra de Dios aleluya al señor así que si alguno escucha y eso es lo que dice estaba yo regañando a alguien es que hay una iglesia negligente es una iglesia dormida ojo con eso porque yo soy iglesia y yo soy capaz de decirle a usted que el negligente es su abuela respete sí porque yo soy iglesia aquí y en cualquier parte y si alguno dice que la iglesia es dormida de malas no es dormida vea aquí puede haber cinco diez pero somos iglesia realmente y a ellos mis respetos y Dios dice me la respeta papá porque es la muchacha bonita que yo tengo para casarme un día eso sí hermano y amigo que no pertenece a la iglesia métate hoy entre la iglesia porque el mensaje que el señor le envió fue al pastor venga guanábana usted muy bueno predica muy bueno hace cosas muy bellas y lo alaba y le da algunas cosas pero tengo contra ti se pone las pilas se arrepiente o le quito el candelabro pero menciona la iglesia en cada parte de último el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu dice a la iglesia la iglesia entiende realmente que el espíritu le está hablando y ella dice sí señor tan bello tú eso es lo que hace la iglesia pero el que no es iglesia sale espelucado y dice es que allá tiran muy duro estaba hablando con el hermano carlos que él habla mucho con los conductores compañeros de trabajo yo soy de yo soy adventista escuchamos la palabra y usted yo soy de la pentecostal y entonces esa sí es la brava que iglesia tan brava imagínate no esta no es una iglesia brava es una iglesia santa gloria a dios amigo lo invitamos a hacer iglesia llevo 32 años que conocí realmente a cristo y él me metió en ese paquete en el paquete que dios le da a todos que lo reciben al arrepentimiento inmediatamente hace una obra en el corazón y luego le aplica el nombre de jesús y nuestros pecados fueron perdonados y olvidados por él para siempre el río se lo llevó y él dice que no se vuelve a acordar de esos pecados y un regalo más glorioso que fue darme el espíritu santo eso es una persona que se salva amigo usted no recibe el espíritu aunque yo he visto personas recibir el espíritu santo vea el último campamento que tuve en santa rosa antes de pandemia hubo como tres parejas de jóvenes que vivían en unión libre y fueron a ese campamento porque ya simpatizaban y hermanos recibieron el espíritu santo en ese campamento y vinieron a bautizarse en el nombre de jesús y en estos días volví y hay unos jóvenes allá sirviendo el presidente de jóvenes fue uno de esos y hay otros hermano porque eso es lo que hacen no es el orden no es lo normal porque lo normal es arrepentirse bautizarse en el nombre de jesús y luego recibe el espíritu santo porque el espíritu santo es para los hijos si eres hijo de dios recibirá el espíritu santo y tiene que creerlo que es un hijo y apropiarse de eso y si no para de contar amigo ese es el plan de salvación amigo no se preocupe por recibir el espíritu santo ahora primero arrepiéntate confesando sus pecados no hay necesidad de decirle señor vea que no no solamente hay una palabra para uno reconocerse pecador ante dios señor tú conoces mi condición de hombre tú sabes que soy pecador y necesito que tú me perdones no más no más no hay necesidad de confesar y contar no porque no acabaríamos contando el mal que hicimos en esa época imagínate y no nos acordaríamos pero el solo hecho de decir señor tú conoces mi condición humana hoy te necesito dios obra poderosamente y a partir de ese momento vea el deseo de ser bautizado es una cosa impresionante acá nadie va a las aguas del bautismo por deporte ni porque otro se lo diga el que hace eso está está equivocado eso es un sentir que hay en el corazón que el mismo espíritu santo lo da el espíritu santo se llama jesucristo él es el mismo porque tuvo misericordia de usted tuvo misericordia y lo trajo y lo quiere salvar y por eso le está dando esta oportunidad gloriosa en esta noche y después de que sale de las aguas del bautismo ya eres un brazo limpio que necesita ser lleno de la gloria divina se llama espíritu santo derramado sobre esa criatura y cuando el espíritu santo está sobre esa criatura se aleja todo lo inmundo toda inmundicia y ahí es donde uno puede ser un cristiano siempre siempre será cristiano amigos seguro seguro créame porque yo no nací en una en un sartén donde revolvían las peras con miel de abejas o de panela no yo vengo de esa inmundicia que muchos conocen y el pecado siempre lo va a maltratar el pecado siempre lo va a poner en ridículo el pecado siempre lo va a hacer descender siempre lo va a avergonzar siempre le va a acusar el pecado siempre lo va a maltratar pero en esta noche hay oportunidad de salvación gloria a Dios entonces nos encontró muertos nos dio vida nos encontró pobres nos enriqueció en su gracia y misericordia alabanzas al nombre del Señor nos recogió de la basura para algo para que lo adoremos a él para que le demos alabanza gloria a Dios nos dio luz porque en tinieblas andábamos nos dábamos golpes contra todo hay dos caminos la Biblia presenta dos caminos el uno es ancho y espacioso pero el ancho y espacioso es oscuro y eso de ancho y espacioso no es porque sea pavimentado porque sea un tapete de los que hay ahora sintéticos tan rico caminar ahí no señor eso tiene muchos obstáculos y el que y el que anda por ese camino desemboca en una fosa profunda de donde nunca podrá salir ahí se tropezará con la droga con el alcohol con la inmoralidad con la maldición la idolatría la blasfemia la maldad la guerra la violencia ahí se encuentra con eso es y finalmente se vuelve un río de la alcantarilla y por ahí lo arrastra se llama mundo se llama pecado pero hay un camino que es subiendo la Biblia dice que el camino del entendido es para arriba y a veces parece que subir no es como muy bueno que es mejor bajar y si la corriente se lo lleva pues pareciera que fuera bueno pero muy bueno que lo lleve en la corriente hasta que lo estrelle contra un objeto contundente pero el entendido va caminando hacia arriba y el profeta Isaías dijo camino de santidad el que ande por este camino aunque sea brutico no va a resbalar no se tropieza contra nada ¿por qué? porque Jesucristo dijo yo soy el camino ahora es otra cosa es forzado a entrar por la puerta estrecha porque espacioso es el camino que lleva la perdición pero angosto el camino que lleva la vida pero Jesús dijo es que yo soy ese camino pero es un camino angosto pero muy bien iluminado porque Jesús dijo yo soy la luz aleluya y el que a mí me sigue no andará en tiniebla sabe por qué hemos caminado todos estos años porque ahí hemos ido éramos ciegos pero él nos dio luz a nuestra vista y ahora podemos pisar bien si se puede vivir un evangelio santo si se puede vivir un evangelio bueno un evangelio glorioso un evangelio de victoria si se puede vivir porque yo lo conocí soltero lo conocí joven y han pasado los años y todavía me sabe sabroso el camino no quiero probar otra cosa de verdad que sí porque no hay nada más glorioso que este camino del evangelio y yo quiero heredar la vida eterna yo quiero saber lo que hay a partir del arrebatamiento yo quiero saber lo que hay a partir del cuerpo yo tengo antojo de conocer eso eso me me llena de motivos y eso me llena de fe porque yo estoy entusiasmado siempre me van a oír y yo siempre vivo pensando es que yo quiero yo estoy antojado de conocer lo que hay después de este cuerpo y después de esta tierra antojado de ver lo que me muestra la biblia para el futuro yo lo quiero ver con mis propios ojos y los que queremos ver esto tenemos que seguir aquí hermanos ah seguro claro oiga y entre aquí entre nos estamos en los últimos tiempos hoy precisamente vi un grupo de personas como cuatro cuatro mil personas marchando hacia la frontera con eeuu cuántos de ellos morirán en esa travesía y en las carreteras que día paré en la bicicleta y le pasé algo a una señora para que tomara fresco en medio del calor pero uno se pone a mirar y daniel lo dijo en el capítulo doce en los últimos tiempos unos irán de aquí para allá y la ciencia será multiplicada la mal llamada ciencia hoy está muy claro todo lo tienen y estamos bajo los efectos las máquinas nos gobiernan ya aquí ya vemos personas que no somos capaces de vivir sin que las máquinas nos guíen así se le puede quedar la cédula no hay problema se le puede quedar la señora y no hay problema todo es que no le quede el celular seguro todo esto nos muestra que Omar muy pronto sabrá lo que quiere conocer y los invito hermanos los invito a todos gloria a Dios entonces nosotros fuimos salvos hermanos todas estas bendiciones nos llegaron a nuestras vidas no por casualidad ni por capricho y mucho menos por algo bueno que Dios haya visto en nosotros Dios nos bendijo con toda bendición espiritual porque así había determinado hacerlo aún desde antes de los tiempos en su naturaleza divina que todos lo saben el futuro él sabía que hoy aquí había un grupo de personas que le reconocen a él tal como él es él es santo seguro él es bueno él le ha dado vida y si no fuera por su gracia aquí no hubiéramos orado por los cumpleaños compañeros porque muchos de los miles que nacieron ese mismo día a esa misma hora ya no están con nosotros sus sueños quedaron frustrados de pronto hasta más bonitos hasta de mejor familia hasta adinerado bueno qué sé yo pero aquí estamos oiga qué bueno es nuestro dios sí o no qué bueno es nuestro dios y si dios quiere mañana iremos venderemos compraremos y haremos cosas si él quiere así que lo único que hay que poner acá es la vida hermanos de este gran dios que sabe que será mañana aquí ninguno de ustedes ninguno de los que estamos aquí sabemos que será de mañana contamos una historia hasta acá pero de 10 minutos de 15 minutos no aseguren nada mañana mañana no si dios quiere que vamos a predicar en esta circasia mañana si dios quiere ah bueno y ese mangar que tiene en la nevera listo para el desayuno si dios quiere porque otra cosa es que les hierra el tragadero y hasta luego pero si dios quiere a mí me dio uno muy bueno me ha salido muy bueno gracias a dios pero si dios quiere mañana podemos satisfacer a este cuerpo si el nos da vida oiga hermanos ojo con eso gloria a dios todos nuestros planes amigo si dios quiere a que tiene que madrugar a las cuatro de la mañana si yo lo permite si y si dios lo permite otro día que pereza oiga pero seguro que el que está ya en la funeraria tal vez estaría hasta deseando haber amanecido pero que bueno a la hora que nos despertemos decir señor gracias por permitirme oír cantar el gallo oír cantar el grillo que suena en las mañanas oír ese despertador que le que le anuncia que está vivo y que puede hacer lo que había pensado para ese día y si dios quiere hoy atardeceremos oh gloria al nombre de jesús así que todas esas bendiciones hermanos dios nos salvó para que demos alabanza la alabanza hermanos la alabanza la alabanza del vocablo hebreo al al alabar significa celebrar glorificar cantar alardear el sentido de alabar es en efecto la acción de la forma intensiva del verbo hebreo al al que en su modalidad activas simple y significa alardear eso es alabar vea en génesis capítulo 2 y el texto 15 en donde se indica que debido a la gran belleza de Sara los príncipes de faraón la alabaron o sea alardearon de la belleza de Sara Sara era linda que no le las pique nadie porque o que o algún algún muchacho acá le gustaría ser yerno de Jock no ha habido ni antes de esas muchachas ni Eva imagínate como sería linda Eva el modelo de todas si son lindas las de ahora si o no ah bueno no dos señores que sabemos de mujer si o no el resto no saben nada si las mujeres son tan lindas como sería el modelo no y como serían esas muchachas ni antes ni después dice la biblia y ese después todavía como que ya no se dio cierto ha habido mujeres tan lindas como ellas pero bueno pero ya no están ya no están entonces hermanos dice que esas personas allá los señores alardeaban de la belleza de Sara cuando llegó a determinado lugar y con alguna mentirita proverbios capítulo treinta y uno el texto treinta engañoso es el encanto y pasajera en la belleza la mujer que teme al señor es digna de alabanza oiga digna de alabanza ya que una alabanza es el reconocimiento lo hacían con los reyes con los generales con las mujeres bonitas con las mujeres temerosas de dios y etcétera eso se llama una alabanza entonces sea reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras vea aquí ya aparte de ser una mujer temerosa y alabada por ello entonces ahora alaba las obras de ellas o sea que buena obra eso es una alabanza muchas gracias por lo que hizo como cocina de bueno y etcétera eso es lo que tiene que ver con una alabanza el salmo 145 hay una alabanza para dios te exaltaré mi dios mi rey sea una alabanza para dios es más que gritar gloria a dios nosotros hemos acostumbrado a eso como para quitar el sueño pero realmente gloria a dios cierto algunos ni siquiera les quita el sueño pero no hermano no vea te exaltaré mi dios mi rey por siempre y siempre bendeciré tu nombre todos los días te bendeciré por siempre y siempre bendeciré tu nombre todos los días te bendeciré por siempre y siempre alabaré tu nombre grande es el señor y digno de suprema alabanza su grandeza es inescrutable entonces que es una alabanza en esta hora para el señor vamos a dar una alabanza al señor él es bueno eso es una alabanza él nos salvó no había otro que nos pudiera salvar él es dios todo poderoso aleluya a él sea la gloria y si nos ponemos él sanó mi cuerpo de enfermedades él salvó mi vida del pecado él me llenó con el espíritu santo aleluya él me ha guiado hasta el día de hoy y si me quiere dar días y años él me guiará aún más allá de la muerte eso es una alabanza todos los días todos los días es una alabanza gloria al señor enaltecer su grandeza el salmo 22 y el texto 3 porque él habita en medio de la alabanza gloria a dios porque necesitamos reconocer lo que realmente es dios entonces porque lo alabamos a él porque él es dios porque él es único porque él es glorioso porque si podemos hacer esta función es porque él es bueno para con nosotros y nos hizo exacto todo hermano este cuerpo tan perfecto en todo hermano en todo lo que es oiga que glorioso es el señor para que algún sinvergüenza venga a decir que no hubo una explosión y salieron un poco de zapitos y eso somos nosotros eso si ser uno muy degenerado seguro hermanos eso si ser corrompido hermano pero que grande es nuestro dios él puede salvar a alguien en esta noche tenga la bondad y estén de pies sea la gloria para el señor alguien quiere ser salvo puede levantar la mano y decir yo quiero ser salvo Dios te bendiga alguien quiere ser salvo alguien más alguien puede decir en esta noche yo quiero entregar mi vida al señor vea la biblia dice el apóstol santiago o el escritor santiago si alguno hiciera reaccionar al hermano cubrirá multitud salvará un alma y cubrirá multitud de pecado hermano hermano yo una vez hablé con alguien y él me dijo llevo 16 años y yo tenía apenas dos meses de convertido me anda testimonio para un niño llevo 16 años y cuando llevaré yo 16 años apenas con dos o tres meses de convertido Dios pero he vivido solo un año bien bueno yo pues como era tan muevecito no le puse cuidado pero después fue que reaccioné uy como así entonces los otros 15 años bueno el primer año de convertido fue bien los otros 15 perdidos este tipo o los 15 se perdieron y el último de 15 a 16 andó bien bueno allá él con el señor o con o en todos los 16 años contabilizó las horas y le dieron un año de 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 consagración hermano no es así no es así con Dios es sí sí o no no y lo demás de mal procede oh gloria a Dios sé frío o sé caliente pero no sea tibio porque si no lo vomitaré de mi boca dice el señor lo que sepa feo en la boca de Dios lo bota qué bueno que nuestra alabanza sea dulce medita ahí en su corazón y no siga de pronto en el mal camino si hay pornografía te pierdes si no horas sino que dedica sus horas a las novelas a las películas y a los programas no eres tan iglesia vuélvate iglesia porque si algún día miramos los pasos realmente de una iglesia sería muy bueno entonces pero hermanos si estamos aquí es porque Dios nos ha dado la oportunidad amigo si usted está aquí hay casos tan terribles en algunas personas que han oído la palabra por última vez pero no la aceptaron a mí me tocó y me hizo llorar mucho eso me tocó ver un caso así de un joven y estábamos ilusionados con ese joven pero tristemente no le dio el tiempo y él una noche dijo no 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 esta noche no el domingo y no se le dio la oportunidad la vida no era no 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 estaba muy segura para él pero hoy hay oportunidad vamos a orar al señor por la joven que levantó ella la mano vamos a orar por todos señor Jesús tú que conoces el corazón de cada quien tú sabes señor de los cielos quién realmente anhela esta salvación señor aviva tu obra señor permítanos ver su gloria señor señor déjame ver tu gloria Jesús oh Jesús